Música Conoce a Alejandro Camacho, quien preserva un oficio que nos permite imaginar, crear y soñar. Música Mi nombre es Alejandro Camacho, soy artesano juguetero, vivo aquí en el barrio 18 y soy vecino del barrio de la Concepción Tlacuapa, en Xochimilco. Por largos años ha utilizado materiales de la región, tales como fibras vegetales, papel y madera, para elaborar juguetes que hacen felices adultos y niños por igual. Música Con ellos lo que hacemos nosotros es construir a partir de la imaginación mundos fantásticos en donde la gente pueda entretenerse, divertirse, aprender, poder recordar las cosas con las cuales ellos, sus padres, sus abuelos han tenido la posibilidad, encontrar una magia en la cual se generan estos espacios lúdicos y es a lo que nos dedicamos, a que la gente siga recuperando mucho de la información que ha sido valiosa para nuestra cultura, para nuestra comunidad y que por algún motivo han ido perdiéndose paulatinamente. Estos juguetes son testigos de nuestra cultura y han estado presentes en distintos momentos y lugares representativos. El trabajo nos ha dado diferentes tipos de satisfacciones, satisfacciones por el reconocimiento que podemos tener de manera directa con la gente que adquiere y te hace el comentario y te dice que es un trabajo muy bonito, que es un trabajo bien hecho, hasta que las piezas puedan viajar a muchos lugares, literalmente de todo el mundo. Ha venido gente de Chile a visitar el espacio, a conocer lo que hacemos y se han llevado paquetes a Chile para atenderlos allá. Ha venido gente de Argentina para hacer lo mismo, gente de Estados Unidos, gente de Francia. En la elaboración de estas piezas se depositan sentimientos y emociones que hacen a cada juguete único. Siempre hay una carga de emociones cuando trabajas, te diviertes, juegas, haces muchas cosas, pero cuando ya estás terminando sabes que las piezas no son para ti. En algún momento pensamos que si eran nuestras, pero llegas al momento en el que decís, no, pues es que no lo estoy construyendo solamente para mí. Conmigo ya cumplieron su etapa, que es la de divertirme en el momento. Verdaderamente haces un vínculo con lo que es tu trabajo, con lo que tú quieres, verdaderamente lo disfrutas y todo el resultado, por supuesto, del cariño que puedes tener sobre el mismo y de cómo lo puedes desarrollar. El territorio Xochimilca ha dado a Alejandro Camacho inspiración para trabajar de manera creativa. Yo sí estoy convencido que la circunstancia particular es la que te determina. Me sería difícil pensarme en otro lugar cuando Xochimilca tiene una cantidad de cosas que te generan influencia, que te recuerdan cosas, que te ayudan a no olvidar en dónde estás parado, lo que significa la relación con la tierra, lo que significa la relación con las plantas, con los vegetales, con los animales. Para nosotros es determinante y de alguna manera el trabajo que hacemos siempre lleva parte de eso mismo, que es la esencia de Xochimilco. El agua, los colores, los animales que tenemos. Así es como sale nuestro trabajo. Es importante reconocer la labor que realizan nuestros artistas, músicos, deportistas e indígenas, para valorar el territorio en el que vivimos y apreciar la riqueza cultural de tierras Xochimilcas.